Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Me besé tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, tú mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quedas y por eso me invitas Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, mala mía Si te tumbe el blanco, mal Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé